Desde la Administración Municipal, en cabeza de nuestra alcaldesa Flor María Murcia Murcia y la Subgerencia de Servicios Públicos, se llevó a cabo la ampliación de la ruta de recolección de los residuos sólidos en la vereda del Olivo, en donde se cuenta con tres puntos de recolección, uno en el sector Huacaneme, otro en el sector Cascajera y otro en el sector Escuel. Recolección que se llevará a cabo únicamente los días lunes a partir del 16 de mayo a las 5 y 30 de la mañana. Sigue estas recomendaciones. En tu casa separa plástico, vidrio, cartón y papel y llévalos a los diferentes ecotruques que realiza la Administración Municipal. No deposites los residuos de forma granel. Siempre deposita tus residuos en bolsa y sellada. No dejes tu basura alrededor de los contenedores y cuando la deposites cierra la tapa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!